Bueno, nos volvimos para acá para la Bicha TV otra vez con José Hernández. Mira José, la verdad que la verdad, sí, a mí me da la impresión de que esa gente se dio cuenta de que los venezolanos, esta gente quiero decir, estos congresistas, se dieron cuenta que los venezolanos de alguna manera están llegando un espacio que es bonito, que hubo alguien que se ocupó de ellos, hubo mucha gente que en Venezuela se ocupó de los portugueses y los italianos, que llegaban y compraban un pedazo de pan, le metían una mortadela y se tomaban una pesicula, y pasaban todo el día trabajando, igual somos ahora los de aquí, que es inteligente tu visión de lo que está pasando, y que bueno que alguien se dio cuenta de que existían y los está apoyando. No, es una comunidad que es bastante activa, o sea, una comunidad que cuando tú ves, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en New Orleans, con la autoridad de New Orleans, ellos no entendían, pero ¿cómo es esto? Ustedes movilizaron 8000 personas para venir a votar aquí, ¿cómo hicieron eso? Y cuando eso ocurrió, los partidos empezaron a voltearse, tanto demócratas como republicanos, sobre esta situación, porque además hay un hecho importante, es que hay una concentración, como hay una concentración y hay posibilidad de colocar personas, por ejemplo, tú ves que el partido demócrata, que tenía varias posiciones a la legislatura del estado de la Florida, donde no había habido candidatos demócratas por mucho tiempo, tiene ahorita colocados dos venezolanos dentro del grupo, uno de los venezolanos se llama Benjamín de Yurre, que es un cubano que vivió en Venezuela como 20 años, es ciudadano venezolano, ciudadano americano, y fue ciudadano cubano, y Carlos Pereira, que fue presidente del partido del club demócrata venezolano, y que es el famoso Gochirila, que tiene un ventrilo, él también está corriendo por un distrito. Del otro lado, los republicanos, tanto Iliana Ross, como Díaz Valar, como Marco Rubio, han hecho muchísima campaña en relación con los venezolanos y en relación con los derechos de los venezolanos, no solo con la cuestión de estas sanciones, que hay que repetirlo, hasta el cansancio, no son sanciones contra el país. Ni contra el gobierno, no, ni siquiera con toda la gente del gobierno. Son sanciones contra individualidades específicas que están cometiendo delitos específicos de lesa humanidad, y que tienen que ver con el atropello de los derechos humanos. Claro, claro que sí. Ahora, ¿tú crees que eso suceda? ¿Tú ves la venezolana encaminada para allá o no? Bueno, se han dado muchos pasos que no se esperaba que se dieran. O sea, no es común, primero no es común que una ley dentro de esta época de los Estados Unidos sea bipartidista. Eso no es común, eso es raro. Segundo, no es común que tú veas los dos senadores de un Estado apoyando una ley de este tipo. Correcto. Tampoco es común que senadores del Partido Demócrata como Bob Menendez y senadores del Partido Republicano como Marco Rubio, que está bien, son cubanos, pero uno es un senior senator de New Jersey y el otro es un junior senator de Florida, estén juntos en una situación de ese tipo y además ambos son de los dos partidos distintos. Claro, claro, claro. Entonces, eso arrastra a otra gente, eso arrastra por ejemplo a Bill Nelson, que es el otro senador del Estado, y que es un héroe astronauta de los Estados Unidos y que decidió apoyar la ley. Y es un americano, más americano que Thomas Jefferson, por llamarlo de alguna manera. Y tú ves cosas como gente de todo tipo detrás de la ley. Claro. Hay grupos dentro de ese lobby inmenso que hizo Chávez en algún momento, que van desde parte de los Kennedy hasta un tipo que se llama Anthony Mick, creo que se llama, que es un diputado por la zona de Rockaway en Nueva York, que lo han apoyado a él y que no quieren la ley. O sea, por ejemplo, acá es tocando cuando fue a presentar su libro en Nueva York, el vicealcaldé de Nueva York le dijo, yo respeto mucho a Chávez, yo respeto mucho a Maduro. Algo así como, esto debe ser embuste lo que usted escribe en ese libro. Bueno, eso ya son cosas muy particulares. Bueno, pero es lo que estás hablando, de que ahí hicieron lobby con diputados, con personajes, con senadores, etcétera, de la gente de Chávez. Claro, eso ha surtido algún efecto. Claro, bueno, hay una cosa que se llama People Energy, y creo que se llama la compañía de la familia Kennedy, de un grupo de la familia Kennedy, que Chávez les regalaba gasolina, gasolina y gasoil para el calor de las familias en... En Nueva York y en Alaska. Exacto. En Alaska también. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, todo se ha venido, además, agudizando por la presencia de una comunidad venezolana que puede votar y puede participar, puede colaborar en las campañas, puede hacer campañas. Además, estamos hablando de campañas que son cada vez más técnicas, campañas que son cada vez más complicadas y directas y que requieren de fuerza humana para trabajar. Claro. O sea, tú tienes campañas, hay campañas de campañas. Las campañas, por ejemplo, en este caso, la última campaña presidencial, fue muy interesante que los demócratas tuvieron menos recursos, o sea, el candidato presidencial demócrata tuvo menos recursos, pero tuvo más pie de fuerza en tierra y ganó. Claro. El candidato republicano tuvo más recursos, tuvo más publicidad, pero no ganó porque no tenía gente en tierra trabajando. Estamos hablando, estamos hablando además de campañas inmensas, hay que compararla como 40 campañas electorales venezolanas. Mire, ¿y tú te quitarán tus reales más labidos? ¿A mí? No creo. ¿Por qué? Pues no tengo. Ah, yo no sé. Es una buena circunstancia. Es una buena circunstancia. Por eso que somos amigos. Los cuatro reales que podemos tener o los cien mil que podamos tener son mil labidos. ¿Por qué no doblan las campanas cuando hay campanas? Gracias por estar conmigo. Gracias.